Los centros de conciliación extrajudiciales son lugares donde acude la gente que tiene un problema y no quiere llegar al poder judicial. Tienes una deuda, a ti te deben dinero, tú no sabes cómo cobrar ese dinero, no quieres ir a un proceso judicial, anda a un centro de conciliación. El Ministerio de Justicia tiene 71 centros de conciliación gratuitos. Donde tú vivas hay un centro de conciliación. Acudes al centro de conciliación, no te cuesta un solo sol, te hacen una solicitud. Tú dices, ¿a quién tienes que invitar? Das la dirección y la invitan a conciliar. Te das cuenta. Es una manera fácil, sencilla, rápida de solucionar el problema. También es desalojo. Vamos a decir que tú has alquilado un departamento, pero ya terminó el contrato y la persona no se va. O no te pagó los alquileres. Te está debiendo dos meses y medio, que es el tiempo para iniciar un proceso de desalojo por falta de pago. ¿Qué haces? Te vas a un centro de conciliación. En la conciliación, las partes se ponen de acuerdo. Eso es lo que tenemos que resaltar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el juicio, el juez va a decir, bueno, usted le debe plata, le paga la plata. No tienes para pagar la plata, te van a embargar. O sea, el juez va a dar la solución. Y el problema sigue latente personal. Porque como yo te debo plata y de todas maneras te la tengo que pagar y me van a embargar, vamos a seguir, aparte de que te debo la plata, vamos a seguir peleados. Pero ¿qué pasa en un centro de conciliación? En el centro de conciliación no necesitas llevar abogados. Porque el conciliador facilita la comunicación. Si tú quieres, llevas un abogado, pero mira, te estás abordando el abogado. Esa acta de conciliación tiene valor de sentencia, se llama así. Es un título de ejecución. ¿Qué significa un título de ejecución? Que si no cumplen con el acuerdo, porque podría ser que yo te diga, pues, sí, te voy a pagar mil soles mensuales y al final no cumplo. ¿No? ¿Qué pasa? Me voy al Poder Judicial y lo ejecuto. ¿Y en cuántos días lo ejecuto? Las ejecuciones en el Poder Judicial sí te pueden demorar, pues, 15 días, 20 días. Mira el ahorro de tiempo, de dinero y, como te digo, sobre todo el desgaste emocional. Estamos caminando rápidamente porque sabes que el ministro Aurelio Pastor le está dando mucho empuje a la conciliación. Él quiere que la conciliación cumpla con la función para la que fue creada. ¿Cuál es esta? Resolver problemas sin ir al Poder Judicial. Entonces, sí estamos dando acceso a la justicia a las personas que tienen problemas.